A través de WhatsApp suplantan al comandante de la séptima división para estafar. Además, tenga mucho cuidado con los enlaces que le llegan a través de mensajes de texto con la excusa de un supuesto envío de un paquete que usted no solicitó. Si le ha llegado un mensaje a través de WhatsApp del número 312-345-0551 solicitándole dinero a nombre del comandante de la séptima división, mucho cuidado porque esto es... ¡Falso! A través de su cuenta oficial en X, la séptima división del Ejército Nacional alertó a la comunidad con esta modalidad de estafa en la que suplantan la identidad del general Oscar León El Murillo. Solicitan a la comunidad hacer caso omiso de estos mensajes. Le han llegado mensajes de texto en los que le solicitan ingresar a un link para cancelar el envío de un paquete y evitar que este sea retornado. Los mensajes le llegan incluso sin que usted haya solicitado el envío. Tenga precaución porque esto es... ¡Falso! De manera reiterativa llegan este tipo de mensajes a nombre de diferentes empresas de envíos de paquetes solicitando ingresar a un link. No ingrese y mucho menos si usted no ha solicitado una encomienda. Esta modalidad es usada para robar información y datos personales de cuentas bancarias. Si usted está esperando una compra que realizó, es mejor comunicarse directamente con la empresa de envíos o la página web para que haga un rastreo de su envío. No caiga, no comparta, no viralice información falsa. ¡Falso! ¿Sabías que ya ahora 13 Noticias cuenta con plataformas digitales? Escríbenos para que conozcas todas las opciones de pauta que tenemos para que puedas anunciar tu producto o servicio. ¡Falso!